El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al señalar esta mañana que le faltan seis años a su gobierno, uno que otro saltó de la cama, de la silla o de la maca. Pero a lo que se refería el presidente, que en lugar de trabajar ocho horas diarias, lo haría 16 para sentar las bases de la transformación de México. Claro, siempre y cuando el pueblo así lo decida y su salud lo permita, estará en la presidencia de la república hasta septiembre del 2024. Al término de su sexenio señala, me desaparezco, me alejo de la política, no aceptaré ninguna invitación a alguna conferencia, ni voy a contestar Facebook, Twitter, ni nada, nada de nada. Ni con mis hijos voy a hablar de política, me dedicaré a otra cosa. Me iré a Palenque a cuidar mis árboles y sí, a escribir un libro, señaló el mandatario esta mañana en su conferencia matutina. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Gracias. 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 Gracias.